Hola a todos, buenos días. Aquí andamos ensayando nuevamente, practicando. Oigan, voy a cantar una canción muy bonita que yo había grabado por allá en el 2014, por ahí, 2015, no me acuerdo. Se llama Mi Bello Ángel, pero aquí al estilo de los muchachos, aquí con requinto, tololoche, charchetas, trombón. Para todos ustedes, suena más o menos así, primo. Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo. Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte, que logró tenerte por obra divina. Pues en cada esquina te busqué, solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo hay un infierno, solo hay un espacio, solo hay un abismo. No es que yo pierdo el rumbo cuando me abandonas, creen que no solo, solo sin ti. Veniste a reconformarme, a rehabilitarme tú, mi bello ángel que estaba. Perdido. Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco, ¿qué pasó conmigo? Por eso te digo que tú, solo tú eres la persona, la que me emociona, la que me ilusiona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo hay un infierno, solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el rumbo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Es que yo soy otra persona, la que me ilusiona, la que me emociona. Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti. Entre el cielo hay un infierno, solo hay un espacio, solo hay un abismo. Es que yo pierdo el rumbo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Entre el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo con sentirte a ti.